¡Viva la Madre de la Paz! ¡Viva la Madre de la Paz! 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 Y la canqueta de las huelgas que va a salvar de la cara Pusieron la mía buena, yeh, 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 yeh No estuvo mal la pelea, pero un gato en cada ojo Y otra mitad de la receta me parecen demasiado Para una coche de juerga, yeh, 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 yeh Tuve suerte de casarlo con una buena volea Le eché las tarpas al cuello y allí se acabó la fresca, y allí se acabó la fresca, yeh, 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 yeh Para completar la jornada y equilibrar las fuerzas Dos o uno, favor nuestro, voy a echarte una mano y asesinar al que que ayer, yeh, 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 yeh Y te encuentro charlando, en vez de dándole espera La gama de un metro galega, un manual de instrucciones del tríbulca callejera, yeh, 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 yeh ¡Gracias! 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 Desde mi ventana sé del manicomio de tanto mirar, yo me vuelto loco. Es un edificio de ladrillo rojo, azul, cielo azul que tiene el color de tus ojos. Co-Colo, loco, 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 loco. Un frío viento densa, niebla, negra, sal Voces sueltas tan extrañas a mi ser Sé que estorban, sé que existen, yo lo sé Mi cabeza dando vueltas sin parar Porque estoy loco, 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 loco Es que mi ventana se ve manicomio, de tanto mirarlo yo me vuelvo loco, eso me divisa del arillo loco, bajo que a la torta que a la torta nos tomo. La torta nos tomo. Esta seguro que la conocéis. La torta nos tomo. 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 ¡Gracias! 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 Senala, cinco, veinte, seis, o mar. Uh, 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 uh. ¿Dónde está mi cerveza? Que salga. 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 ¿Cuál es 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 mi cerveza? Que salga. Uno de los Kundastres. Siendo cuidante sagrazón emperador, la Galicia está ocupada por romanos. Y una aldea resiste todavía al invasor, poblada por irredios y resgalos. Por ahora ellos solo tienen un temor, que el cielo caiga sobre su cabeza. Guardan el secreto de una mágica poción, que al beberla multiplica su fuerza. ¡Ahora todos! Vamos a ponernos un jabalí, vamos a bordar para el barro. Le diremos a Luisa que prepare la poción, iremos a tumbarse a los rumbas. A Obelis no le pesa su gran venir, Casteris es más listo que el hambre. El herrero no prueba para nada el pescado, el pescadero no utiliza la hambre. Los bordeadores otra vez al tinto le han fregao y ya está el de Venezuela. El perro y de mis ladran huesos se ha encontrado, edad de fiebre y nunca viene este hielo. Vamos a ponernos un jabalí, vamos a bordar para el barro. Le diremos a Luisa que prepare la poción, iremos a tumbarse a los romanos. Vamos a ponernos un jabalí, vamos a bordar para el barro. Le diremos a Luisa que prepare la poción, iremos a tumbarse a los romanos. Vamos a comernos un jabalí, vamos a bordar para el barro. Le diremos a Luisa que prepare la poción, iremos a tumbarse a los romanos. Gracias y feliz Zambalero. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video